Música Me mandan mensaje muchas por diez Y tu amiga hasta me cambió Música Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pal buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Y te, antes no querías Y ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo el que la cague Piénsala bien Piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pal buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada De mandarte a la chingada Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres unión Si te vas conmigo Puro Cristian York Ven mi Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Bailas mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres unión Si te vas conmigo Puro Cristian York Ven mi Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar